El histórico municipio granmense de Bueyarriba celebró en la mañana de hoy el acto por el 69 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en la Plaza Ricardo Medina Reyes, presidido por Vladimir Rodríguez Zambrano, jefe del Departamento Político e Ideológico del Partido en Granma, y Yunexis Mojena Marrero, jefa de la Secretaría del Gobierno Provincial junto a las principales autoridades políticas y de gobierno del citado territorio. El talento artístico de los niños y jóvenes de la Casa de Cultura Wilfredo Naranjo Gautier le imprimió colorido y alegría a la celebración. La educadora Denia León Espinosa alzó su voz en nombre de los jóvenes del montañoso territorio con ideas preclaras de que son continuidad segura del futuro de la patria. En la ocasión, valiosos hijos de esa tierra manvisa recibieron el carné como militantes del Partido Comunista de Cuba y le fue entregado al municipio un reconocimiento especial por los resultados obtenidos en la emulación por el 26 de julio. Con motivos del 69 aniversario de la gesta del Moncada, se inauguró una escuela de enseñanza especial equipada con aulas muy ventiladas, cocina, comedor y todo el confort que merecen los más de 40 escolares de este nivel educativo y su colectivo pedagógico. Centro docente que adorna la imagen de la calle Coronel Lienz, arteria principal del municipio de Bueyarriba. Las autoridades políticas y de gobierno visitaron la finca diversificada del productor Carlos Mojena en el Consejo Popular de Bueycito, donde se producen cultivos varios, aves, ganadería, frutas y que tiene el encargo estatal de garantizar los cerdos para el autoabastecimiento del municipio en la feria de fin de año. Los resultados productivos de esta finca impulsan el desarrollo económico del pueblo granmense. Elena Lienz, en directo.